Al fin estamos en el aire, por fe, las ganas que teníamos. Carlos, habilitame el estudio que Chuli, el Taita ya está acá y se está acomodando. Tranquilo que no estás transmitiendo. Sí, estoy al aire. Estoy en este momento al aire. Buenas tardes, familias. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, familias. La planta sagrada. Desataré el mundo que nos enredó. Desarmaré el mundo que nos enredó. Y al fin comprendo lo que tengo que hacer. Preparándonos en este preciso momento, queridas familias, para salir con el Info María de cada miércoles. Nuestro Taita Chuli de contenidos 420. Que tenemos que celebrar la vuelta del Info María de cada miércoles. Prepárense para un mini taller, una especie de taller que el Taita nos va a dar el día de hoy. Obviamente, estamos con todas las vías de comunicación abiertas para responder y lo que consulten. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, familias? ¿Vos todo bien, Taita? De primera, Emi. Vamos, espero que te acomodes tranquilo. 155-94, 155-5, queridas familias. Ya estamos en vivo y ya estamos por salir con nuestro Info María. Día miércoles, Info María. La planta será. Info, 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 Info María. La temperatura 20 grados, 7 décimas. Y con el aplauso de la People Radial Funquera, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Taita al aire de Funca de la Radio y de este Info María. Hola, Chuli, de mi corazón. Hola, mi hermano, ¿cómo están? Bien, hermano, un placer. Otro episodio más de nuestro Info María, episodio número 54. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. ¿Y viste? A esta altura ya, pero bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. ¿Cómo te siente este día hermoso de 20 grados, 7 décimas, Chuli? Ay, me puso la verdad que más con lo que vamos a hablar, la verdad que venía con la dopamina bien arriba. Vamos todavía. Hoy día este hermoso, una belleza y bueno, ahí esa previa en tu casa siempre es mágica también. Vamos, qué bueno que es sentarse a charlar y charlar de la vida y siempre tomarse un ratito. Siempre algo sale. Tomarse un ratito de charla, un ratito de introspección, como siempre lo decimos, que también un poco eso es el Info María. Exactamente, siempre algo positivo sacamos, sin duda. Bueno, estamos en vivo a través de la FM 105.5 y también en el www.redtl.com.ar. Un beso a todas las familias y la gente que nos está mirando. Bueno, el día de hoy, en esta primera hora, ya podemos iniciar un poco la charla que vamos a tener hoy, Taita, con vos. La charla que vamos a tener hoy, exactamente, vamos a estar hablando de una manera de extracción. Ahí va. Aprovechando también, que ya están todas las cosechas en periodo de curación, por suerte, entonces, bueno, aprovechando también ese momento, ¿no?, para poder aprovechar y compartir la información de una extracción simple con materiales que contamos en casa. Y que, imagínate, con los cultivos que hemos visto, si podemos ayudar, vaya, si podemos ayudar al vecino, a un familiar, a un amigo, lo que sea. Así que, bueno, creo que está bueno poder compartir esta información para que todo aquel que tenga material vegetal pueda hacer una extracción y realizar aceite o crema y poder suministrarse, autosuministrarse o poder compartirlo. No tengan duda de que eso va a ser, después uno, el tiempo te muestra, ¿no?, el beneficio realmente que tiene la planta, ahí donde te hace replantear, de decir, puta, tengo los conocimientos de cultivar esta planta y mirá el beneficio que causó, entonces, bueno, ahí es donde te empieza a urgir, ¿no? Si no, no te urge ahí las ganas, ¿no?, y esa energía de compartir, más allá del material vegetal, de un aceite o de la información, porque todavía no estás en la primer D, como digo yo, en la segunda D, en la segunda dimensión, ¿viste? Ahí como que todavía no entendió nada. Viste que los sabios dicen que, bueno, estamos acá, estamos en la tercera dimensión y, bueno, mayor conciencia, a eso me refería, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el que no, el que cultivó, el que cultivó, cosechó, preparó un aceite, lo compartió y vio el efecto positivo que hizo, y ahí me refiero a eso, si no te cayó la ficha del potencial que tenés en saber cultivar la planta y los conocimientos, porque, bueno, te falta todavía... Escuchar más Info María. Exactamente. Vamos todavía, Chuli, la importancia de la extracción es uno de los temas que vamos a empezar a tocar ahora, en este preciso momento, si te parece. Bueno, Emi, ¿cómo no? Bueno, la importancia de poder lograr una extracción propia es, yo creo que básicamente, a mi criterio, es poder ver con qué material vegetal contamos, ¿no? No, porque por ahí cuando compramos un aceite o una crema o lo que sea, hecho, no tenemos la posibilidad, más allá de poder cromatografiarlo, como siempre decimos, no tenemos la posibilidad de ver con qué material vegetal se hizo y, más que nada, en qué estado. A ver, ¿y cómo? En qué estado se hizo. Y, acordate, Emi, que, bueno, hoy vamos a estar tocando muchos temas que, a raíz o a través del camino del Info María, hemos ido tocando así, siempre por temas que han fluido, ¿no? Pero, acordate que siempre charlamos la importancia de lo que es el cultivo orgánico y consciente a la hora de todo, ¿no? Así sea fumarlo, porque lo estamos consumiendo. Porque, viste que, como siempre decimos, a la hora de decir medicinal, bueno, vamos a cuidar la planta y a la hora de fumarla no, vamos a cultivarla como sea, no. El cultivo siempre tiene que ser consciente porque el uso siempre es medicinal. Totalmente. Eso lo charlaba con una psicóloga el otro día y le explicaba eso, que siempre es medicinal porque, más allá de que, a lo mejor, lo usemos recreativamente para compartir un grupo, un vínculo, siempre te pone más empático, de muy buen humor. Y, si no, lo terminamos buscando a veces en el alcohol, en una pastilla. Entonces, no, le explicaba eso, ¿no? Que siempre es medicinal. Y, entonces, a raíz de eso, porque siempre lo consumimos, el cultivo tiene que ser consciente. Sí. Entonces, a eso me refería la importancia de poder realizar una extracción y tener el material vegetal a la vista porque vamos a ver si el material vegetal tiene algún desecho, algún bicho, si le ha quedado alguna larva, algún huevo. Si no está 100% orgánico, 100% bien. Y eso va a ir todo, viste, va a ir todo después cuando vos levantás. A la medicina. O va a toda la medicina, exactamente, si tiene hongos, si no tiene oídos, si no tiene botritis. Bueno, el tema de los metales pesados, si se cultivó con mineral, con químico, eso por ahí no lo podemos saber. En la Facultad de Bioquímica y Farmacia hoy en día están haciendo los análisis, o están por empezar, los análisis de metales pesados, de microbiología, de cannabinoides, de terpenos. Así que ahí se está yendo por un camino excepcional, la verdad. Entonces, bueno, Emi, como te decía, la importancia de realizar la extracción es eso. ¿Cómo obtener la flor también? Claro, que bueno, viene en base de esto, a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo obtener la flor? Porque muchos te preguntan, mirá, yo cultivé y tengo un pariente que tiene cáncer. Le puedo dar la planta, es una de las preguntas que me han llegado mucho, que es una que me la hizo el niño, también una pregunta que vale la pena aclarar. Siempre la planta, a ver, si bien la, por eso es la importancia de cómo obtener el material vegetal. Si nosotros estamos, vamos a empezar por lo peor, ¿no? Que es lo que más hay que tener recaudo. Si vamos a tratar en un caso pediátrico, y más que nada de epilepsia o de autismo, ahí hay que trabajar con CBD. Sí o sí hay que trabajar con CBD, porque el THC en bajas dosis puede inhibir algunos circuitos que desenlazan esos episodios de patologías que nombré, pero en mediana o alta dosis hace el efecto contrario, es como que activa, activa algunas enzimas, algunos circuitos que provoca, provoca esos cuadros, ¿no? Desde epilepsia y en caso de autismo, ¿viste? Bueno, provoca unos cuadros horribles, hoy como papá te lo puedo decir, que empatizo desde ese lado y debe ser horrible. Entonces ahí sí tenemos que estar seguros de decir, bueno, necesito una extracción de CBD, bueno, ¿cómo obtengo el CBD? ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, ahí lo que tenés que hacer es, hoy en día tenemos la posibilidad de comprar semillas, eso es lo más factible, comprar semillas originales. Hoy tenemos varias posibilidades dentro de lo que hace dos años atrás, que era totalmente un panorama oscuro. Hoy tenemos la posibilidad, o si no, en caso de intercambiarlo por plata, de comprarlo, tiene que ser de alguien de mucha confianza, en que digamos, bueno, yo lo conozco a Lemmy que cultiva, y sé que Lemmy, sé que viene de hace rato con variedades de CBD, que cromatografía, que está en toda esa línea de conciencia. Yo le quiero mandar un saludo a los pibes de la cata, a gente amiga que tengo, que justamente empatiza con eso que decís, somos de compartir y somos de ir pasándonos las clonaciones, los esquejes, para que de esa manera no dependamos tanto del comercio del clean caja, sino de justamente esto, que la planta sea un bien entre todos y todas. Exactamente, siempre lo mejor es armar esas pequeñas comunidades, o medianas comunidades, donde se comparta todo de corazón, y es la forma de mantener las variedades, y de mantener plantas madres, entonces uno a raíz de eso, uno a uno cultiva con clones, y te solucionan un montón de problemas. Pero bueno, Lemmy, acá estamos partiendo bien de cero, ¿no? Estamos partiendo prácticamente de cero de cómo obtener el material vegetal. La mejor forma es siempre lo que hablamos, el autocultivo, esa es la primer vía, y es lo más garantizado que hay a la hora de obtener la medicina, el autocultivo, eso es lo que hablábamos el otro día en el programa pasado. Y vuelvo a repetir, hoy en día hay muchísimos colectivos, hay ONGs que están en actividad, y uno se puede arrimar a pedir una semilla, a pedir un esqueje, ¿no? A pedir asesoramiento, entonces ya se puede empezar a cultivar con algo concreto, que hace, como te repito, Lemmy, hace un tiempo no teníamos cero acceso a semillas, entonces, uno cultivaba con lo que tenías a mano. Entonces, bueno, uno de los principios básicos de cómo obtener el material vegetal es eso, es si tenemos el recurso económico para comprar la semilla, es lo ideal. En caso de no tenerlo, vamos a cultivar lo que tenemos. Entonces, al cultivar lo que tenemos, sabemos de que en un gran porcentaje, en un 80%, las variedades que podemos llegar a conseguir son quimiotipo número uno, como se le llama, que son las plantas que sintetizan THC. Entonces, si nosotros estamos ante una patología, como te decía, una epilepsia refractaria, un autismo, en casos pediátricos, sabemos de que el THC nos puede llegar a jugar una mala pasada. Entonces, ahí es donde, si tenemos la oportunidad de cultivar, vamos a hacer una cosecha tardía, como hablábamos la otra vez, dejar que la flor se oxide toda, o si no hacemos esa cosecha en ese punto de maduración, lo que podemos hacer es tener el material vegetal y, bueno, dejarlo diariamente al descubierto para que se vaya oxidando, se vaya curando y oxidando, para que se degrade un poco el THC y de esa manera se va a incrementar el CBN, que es otro cannabinoide, el cannabinol, es un cannabinoide que no es psicoactivo, entonces podemos empezar a manejarnos de otra manera con la planta que conseguimos. Otra forma muy, muy recomendable, y quiero que esto quede, que se apunte, es que también lo que podemos hacer es cosechar la planta, y así como la cosechamos no procedemos a secarla y curarla. La vamos a manicurar y así fresca como está la podemos frizar, la podemos frizar, la podemos dejar una semana en el freezer, y a raíz de una semana, una vez pasada la semana, lo que podemos hacer es trabajar con ese material vegetal sin descarboxilar, porque ahí los cannabinoides se van a mantener en forma ácida, este es un punto fundamental en mí a tener en cuenta, a la hora de hacer una extracción. Si tenemos que utilizar, si nosotros necesitamos CBD y no tenemos CBD, la forma de hacer es cosechar, cultivar y cosechar cualquier planta, y la extracción la podemos hacer en forma ácida, con las flores crudas. De esa manera, si las flores tienen THC, vamos a extraer THCA, que tiene unos buenos efectos terapéuticos, pero no está en forma neutra, en forma activa, que cuando nosotros descarboxilamos la materia vegetal, que es sacarle la humedad que contiene, que ese proceso lo hacemos en el secado y en el curado, por ejemplo, hay otras vías de descarboxilación sometiéndolo a calor, pero bueno, la forma más sencilla y que siempre hablamos es secando y curando la planta. Entonces, una vez que nosotros descarboxilamos la flora, y si va a tener THC en forma activa, no va a estar en forma así y va a ser psicoactivo, y vamos a correr algún riesgo. Entonces, si vamos a utilizar en forma pediátrica, lo vamos a utilizar el aceite en forma pediátrica, o en estos casos que información también hay en todos lados, bueno, hoy vos decías que recuperamos el contenido 420, cualquier cosa se me puede consultar ahí. En Instagram, genial. Ante una situación donde vamos a necesitar CBD, y no contamos con flores de CBD, podemos hacer eso, se pueden utilizar flores de THC en forma ácida, o que estén bien, bien descarboxiladas, bien oxidadas, para que el THC baje un poco los decibeles, digamos, no bajen los picos de THC, y se incremente el CBN. Esa es la mejor forma de obtener el material vegetal a la hora de hacer una extracción, porque a la hora de empezar con la extracción, ahí tenemos que hablar de formas de extracción. Ahí vamos a hablar de formas de extracción, pero bueno, yo lo que quiero dar en contexto, en esto que dije, es a la hora de sentarnos a hacerle la extracción, de que tengamos el material vegetal realmente que vamos a necesitar, o que más efectos positivos nos va a dar. Porque otra cosa es agarrar una bolsa de flores que te dieron, y sentarte a hacer la extracción así, que vos no sabés, viste bien, a lo mejor no sabés los cannabinoes de eso, cómo van a modular en tu organismo, Entonces, bueno, la mejor forma es asesorarse y obtener el material vegetal de la mejor manera. Como decía recién, y que quede claro, si necesitamos CBD, es porque eso vamos a reducir los riesgos que nos puede llegar a dar el THC. Entonces, de esa manera, si no tenemos CBD, buscamos, como hablábamos recién, la manera de acomodar el material vegetal a la necesidad que estamos buscando paliar. ¿No? Viene ahí. Día miércoles, Info María. Info, 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 Info. Me gusta porque el Taita tiene data y ni respira para dártela, ¿viste? Pero anoten, no sean... Claro, por ahí... No sean... Grábenselo igual, suscríbanse al canal de Funca de Radio, que esto después lo pueden volver a ver. Claro, acá la data queda, y bueno, por suerte eso, tenemos la posibilidad, Emi, de que quede, bueno, y a la hora de hacer un aceite, que es una data muy necesaria, podés recurrir acá al video que queda ahí en tu canal. Sí, señor. Hasta ahora hablamos de la importancia de la extracción, cómo obtener la flor, y estamos entrando más o menos a las formas de extracción. La forma de extracción, exactamente. Vamos, Taita. Bueno, entonces... Se nos pasó a las 4 y 20, siempre nos olvidamos de saludar a las 4 y 20. Exactamente ese momento. Pero bueno, acá estamos militando para que se pueda festejar siempre el 4 y 20. Eso, exactamente, exactamente. Vamos ahí. Bueno, Emi, entonces, una vez que ya tenemos todo, tenemos distintas vías de extracción, que bueno, acá como estuvo el chino la vez pasada, comentó las distintas extracciones que se escuchan hoy en día, ¿no? Lo que es el rocín, lo que son los babel hash, los hash, pero bueno, esas son distintas extracciones que por ahí se utilizan más para vapear, para consumo recreativo. La más sencilla, que es la que explica siempre Mamá Cultiva o las organizaciones de acá, es la extracción, exactamente, es la extracción en alcohol. Es una extracción que el alcohol lo podemos conseguir en cualquier lado, no es tan caro, o sea que es accesible, y con los materiales que podemos llegar a tener en casa, alcance y sobra, porque si buscamos algún tipo de extracción ya con algún tipo de gas y esas cuestiones, ya tenemos que contar con materiales para purgar todas esas resinas que vamos a obtener, porque si no quedan muy, muy contaminadas, y ya ahí estaríamos, en vez de tratar de buscar una salvación, estaríamos yendo por otro lado. Entonces, esta extracción en alcohol es la más sencilla que hay, la más accesible, y que la pueda hacer cualquiera en su casa, y eso es lo bueno. Así que bueno, como decía recién, hay distintas vías, hay una, personalmente, la vía que vamos a hablar hoy es la vía en frío, que se le llama, que es el proceso, no vamos a contar con calor, porque hay una vía también en macerado, que se hace poniendo el material vegetal directamente en el aceite de oliva, o aceite de coco, lo vamos a poner a un fuego de 80, 100 grados, eso se trabaja con termómetro, porque si nos pasamos de los 110 grados, se quema la... Y la estructura molecular cambia, principalmente la del THC, se convierte en CBN, que es lo que hablábamos recién. Claro, que no tiene psicoactivo. Claro, entonces si nosotros, por ejemplo, estamos necesitando de la molécula del THC, y la extracción la hacemos en calor, vamos a correr riesgo de perder potencial de esa molécula, porque si nos bandeamos en calor, se va a convertir en CBN. Como siempre lo dijiste, es importante el tema de la medición. De la medición, la temperatura, si vamos a trabajar, por eso te decía, hay mucha gente que se inclina en ese método, que es malo, es lo que mayormente muestran las organizaciones, que es en una arrocera, que es una ollita con una resistencia, que no haya fuego, que no haya llama, digamos, ponen el aceite ya directamente en la ollita, pones la materia vegetal adentro, y lo haces una decocción, de dos horas, de dos horas y medias, después filtrás, ya el material vegetal, y ya te queda la extracción, porque en ese caso, el agente de extracción, sería el aceite de oliva, y en el caso de esta extracción en frío, el agente de extracción es el alcohol. Entonces, es una forma también más tranquila, porque no tenés que evaporar el alcohol. Lo que tiene esta vía, EMI, en calor, es que, primero, se corre el riesgo de eso, de no tener un termómetro, y pasarnos en la temperatura, y modificar molecularmente, como hablábamos recién, principalmente el THC, y segundo, que cuando nosotros filtramos la materia vegetal, que ya nos queda el aceite de oliva, con los canabinoides, con los principios activos, los derivados de la flor, no sabemos qué dilución tenemos ahí. En cambio, cuando nosotros lo hacemos en frío, en esto, como vamos a empezar ahora ya, la forma de hacerlo, cuando vos obtenés la resina que se evaporó el alcohol, vos sabés qué peso de resina te quedó, cuánta resina obtuviste. Entonces ahí vos haces una dilución mucho más concreta, porque si no vos, vos imaginate que hay variedades, como por ejemplo la hash plant, es una variedad que la cultivan los marroquí para hacer hash, porque resina mucho, pero los niveles de THC son bajos, son 12%. Vos imaginate que hay variedades que tienen 20 y pico por ciento. Sí. Entonces cuando vos a la hora de hacer una extracción, pasa lo mismo, vos tenés flores que a lo mejor te dejan un gramo de resina, o hay flores que te dejan dos gramos de resina, cada 10 gramos de flores te dejan un gramo de resina, o dos gramos, o 0.50. Entonces es fundamental pesar, porque uno no, vos no sabés cuánto te va a dar en resina esa flor, por más que vos la mirés, y observés la capa de resina, todo, ponele que seas un gurú del canal, y vos mirés todo, pero vos no sabés cuánto, el agente de extracción cuánto extrajo, o cuánta resina es clara, no sabés si son 2 gramos, 3, 1, entonces cuando vos lo haces en caliente, que lo macerás en el aceite de oliva, y después lo filtrás, vos no sabés realmente, si vos pusiste 10 gramos, te pudo haber quedado un gramo, como es esa tabla de estimación que se hace, cada 10 gramos de materia vegetal, te queda un gramo de resina, pero a lo mejor te quedaron 2 gramos, 2 gramos, entonces cuando vos ya tenés los canabinoides disuelto en el oliva, de esa manera, no tenés la posibilidad de saber qué dilución exacta tenés, cuando lo haces en frío, vos ya podés pesar la resina, entonces me decís, bueno, en esta patología yo necesito un extracto 1 en 40, bueno, listo, entonces yo peso en un gramo, me dio un gramo listo, a ese gramo le pongo los 40 mililitros de oliva, como ahora lo vamos a hablar en lo que es dilución, levantado, entonces te queda una dilución mucho más concreta, por eso personalmente elegí esta vía de la que vamos a hablar hoy, de extracción, que es en frío, con alcohol. Perfecto. Día miércoles, Info María, la plan sagrada. Info, Info, Porque recién acabamos de detallar un poquito, acaba de detallar el Taita, las formas de extracción y los materiales que se usan, y ahora, claro, bueno, ahí lo que detallamos, y el proceso también, un poco del vapor. Exactamente, bueno, ahí lo que detallamos recién, EMI, es la vía de extracción, una vez que nosotros elegimos esta vía, o la vía que, si elegimos la otra vía, bueno, vamos a tener que contar con otros materiales. Si elegimos la vía fría, bueno, ahí lo que, antes de empezar, lo que tenemos que hacer es una lista de los materiales que vamos a necesitar. Vamos con eso entonces. Bueno, principalmente lo que vamos a necesitar es una balanza digital de cocina, que bueno, no son lo más preciso que hay, pero bueno, es lo más accesible, y lo más, digamos, concreto que podemos llegar a obtener. Una balanza para pesar el material vegetal, y también para pesar la fuente que vamos a utilizar para evaporar, no donde vamos a volcar el filtrado, ese es uno de los elementos, la fuente, que es lo que vamos a, uno de los puntos importantes, EMI, de la balanza, eso es pesar la bandeja vacía. Así después, una vez que nosotros obtengamos ya la resina, vamos a pesar después, y vamos a poder tener la relación, claro, de la resina. Entonces eso, la balanza en ese sentido es fundamental para saber esto. Te tiras tal shite, porque te compras la balanza digital esa que la apretas, que tiene tara. La tara, claro, entonces bueno, balanza digital como primera medida, vamos a utilizar frascos de vidrio, nunca hay que utilizar frascos de plástico, de metal, siempre frascos de vidrio, porque es medio contaminante, es una textura porosa. El plástico. El plástico o el metal. El otro día leí, no sé quién me dijo también, o no sé si fuiste vos, como que ya investigaron, y está más que claro que todos los seres tienen microplásticos en la sangre, porque cualquier líquido en plástico pierde y va eliminando microplástico que uno se lo... Sí, sí, lo tomamos, tal cual. Y tantos años de Coca-Cola, tantos años de juguito, tantos años de... Sí, yo a raíz de que me enteré de ese dato, que una vez tuve la oportunidad de estar almorzando allá en lo de Facu Durán, que le mando un beso a Facu. Saludos a Facu. Estoy hablando con un ambientalista y él me dijo que ya son datos que no salen a la luz, pero hay un grado de plástico, de microplástico que tenemos adentro. Bien. Entonces, bueno, eso sería otro tema. A raíz de eso, las botellas de agua que consumo en casa son las botellas de tomate que compro y un piso el vidrio. ¿Te puedo pedir un favor? Que hagamos una breve tanda y volvemos con más Info María. ¿Eh, Chuli? Bueno, atención familias, enseguida, enseguida volvemos. Vamos. Día miércoles, Info María, la plena. Inicio Espacio Publicitario. ¡Qué rico se ve eso por Dios! Y te aseguro que sabe mucho mejor. Pollería, Pollos de Campo. Busca tu alimento fresco todos los días en Balcarce 521. Pollería, pollos de campo La calidad supera la ficción En la esquina más linda de Pichincha Está Club de Maltas Hace cuatro años este bar brinda sabores y aromas Arte y gestión Güemes, Esquina Richieri La Jam de los Jueves y la People en Reunión Un punto de encuentro casi familiar Seguinos en Instagram Arroba Club de Maltas De miércoles a domingo Desde las 19 horas Cenás, brindás, bailás y festejás Porque celebramos la unión junto a vos En este club Vení a Club de Maltas Y rompe con la rutina Alteravita, tatuajes y piercing Alteravita, vení con tu idea Y llévate un tatuaje para toda la vida Un lugar donde solo se respira arte y buena onda Alteravita Presidente Roca 350, Rosario Rosario imagina presenta Aquella vez, mañana será otro día Una obra de Rodi Bertol Un hombre y una mujer Despliegan una mirada aguda Y a la vez comprensiva Sobre el sentido de la existencia La herida del deseo y la ausencia Dirección, Viviana Trasierra Actúan Gustavo Maffei y Mariana Pevi Cuatro únicas funciones Veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril Veintiuna horas Centro de expresiones contemporáneas Reservas al 3416-852588 Fin de espacio publicidad Usamos en Facebook como Red T.L. Rosario Nuevamente en el aire Treinta y ocho minutos pasaron de las dieciséis horas Estamos haciendo Info María La planta sagrada con nuestro taita Yuli Info María La planta sagrada Info, Info, Info María Conseguimos el contenido cuatro veintes en Instagram Pudimos arrancarlo, así que bueno, la verdad Le mandamos un beso a la técnica Que lo solucionó La verdad que si no estaría muerto Vamos A ver, Emi, vamos a poder subir un poquito acá el... A ver, ahí está, ahí está, hermano, perfecto Sí, señor, disculpanos Bueno, Emi, cuando decidas, hermano, avanzamos Dame un repasito por lo que se habló Para no perder el hilo Bueno, que arrancamos diciendo La importancia de obtener el material vegetal Cómo obtenerlo de la mejor manera Y bueno, después también la importancia De poder hacer la extracción Porque vamos a saber cómo se realizó De la forma que se realizó Porque es otra de las cosas Aparte del proceso, lo que fue el albapo y todo eso Claro, no, y porque también vos sabés Que realmente si vos buscabas un extracto uno en cuarenta Lo diluiste uno cuarenta Hay un montón de cosas que si vos no realizás la extracción Está a merced de la persona que te lo pone a disposición Y está en que si te está diciendo la verdad o no Claro Entonces, si vos decís, bueno, porque hay situaciones Patologías o dolencias Que a veces se palea con una dilución uno en veinte A veces uno cuarenta A veces son más No hace falta tanta pureza Uno sesenta, uno en cien Viste, esto no es opinión mía Esto está en los libros En el último que salió de Marcelo Morante Que está muy... Es muy lindo porque está... Tenemos que entrevistarlo, Marcelo Morante Sí, bueno, sería... Ya la vamos Vamos, si no quiere venirle Hacemos un streaming al toque Hoy la referencia a nivel medicinal A nivel médico Creo que es la referencia acá en Argentina A él Así que bueno Sería un sueño poder entrevistarlo Pero bueno Todas estas cuestiones medicinales Que estoy compartiendo Mayormente vienen de ese libro Y también de la experiencia De la pequeña o mediana experiencia propia Que uno ha tenido Y uno va viendo Cómo la planta En la persona Cómo va interactuando Cómo va beneficiando Si sí o no Entonces bueno Esa experiencia como todo Como todo lo que uno pone en práctica Va aprendiendo mucho más Porque como uno siempre dice Y ya retomo Retomo la charla de extracción Una cosa es Cuando yo Poné el ejemplo Y aprendo a guitarra Y voy a aprender Y leo, leo Pero me voy a hacer Un buen violero Cuando empiece a tocar Y empiece a experimentar Claro Entonces bueno Así es todo en la vida Pienso yo Entonces bueno Viste La experiencia también Te da ese aprendizaje Que uno por suerte Lo puede compartir También Así que bueno Retomando un poco El hilo de la charla de extracción Hablamos un poco de eso De la importancia De poder hacer la extracción Porque Estás seguro De todo lo que vos Estás buscando En ese extracto Así que una vez Que ya tenés El material vegetal Como habíamos empezado recién Los materiales Que necesitas Frascos de café Los grandes Por lo menos Dos o tres Bien Una fuente Pirex Se necesita Para tirar El filtrado ahí O tipo Pirex Porque si no es No es por la marca Sino que Como hablábamos antes El material es poroso Es poroso Y la resina Queda pegada ahí A veces ni con calor La podés sacar Entonces este tipo Pirex O este tipo De vidrio De materiales Es bien Bien concreto Entonces a la hora De levantar la resina Se facilita muchísimo Vamos a necesitar Un picador Ahí vamos a tener También Otras alternativas Cuando hablamos De contar Con el material vegetal Una vez que ya lo tenemos En el punto Que lo queremos Con CBN O crudo Como hablábamos En forma ácida Lo podemos someter Al freezer o no A la hora de empezar A desmeduzarlo La puesta en el freezer Eso es más que nada Cuando se busca THC Porque que pasa Al dejarlo Desde la noche anterior En el freezer Emi Junto con el Con el alcohol A la hora de hacer El proceso Apenas al primer contacto Se levanta muchísimo Más rápido El THC Es instantáneo En ese proceso Químico que sucede Al dejarlo en el freezer Por eso cuando se busca Solamente THC Mucha gente La mayoría Lo pone en el freezer Al otro día Cuando lo utiliza Lo desmenuza o no Esa es otra opción Yo lo desmenuzo Particularmente Porque como hemos compartido Más de una vez En la facultad Se hizo un estudio Y se comprobó De que Al estar más picado Hay más superficie De extracción Pero bueno Hay gente Que pone las flores La pone así Entera En el frasco Y bueno También es otra vía Eso es una elección Personalmente Yo la pico La pico Y a veces La pongo en el freezer A veces no Porque ya trabajo Con el material vegetal Como lo vengo buscando No más hace falta Apurar ningún proceso Nada Pero bueno En caso de que Haya que apurarlo Como ya charlamos Al principio ¿No? Así que En ese caso No modifico nada A veces sí En el freezer O a veces no No es que va a modificar mucho Bien Así que bueno A la hora de empezar Con el proceso Tenés esa oportunidad De desmenuzarlo o no Como dije recién Yo lo desmenuzo Porque hay mayor superficie De extracción Y bueno Entonces como herramienta Vamos a necesitar Un picador Una tijera Una espátula de silicona Vamos a necesitar Alcohol Si es posible Tridestilado O si no se puede utilizar El alcohol común Me gusta que la gente Puede chequear Que no está No tenés nada notado Que usa la cabeza Nomás el taita Y acá estoy yo Para hacerlo olvidar Podemos utilizar Porque el alcohol Tridestilado Lo que tiene Tiene mucho más pureza En realidad Lo que siempre se recomienda Es alcohol comestible Bien Mientras sea comestible Se puede utilizar Lo que tienen Los mejores alcoholes Que son Tienen menos porcentaje De agua Entonces bueno Tienen menos impureza Y a la hora De evaporar Se evaporar Más rápido Porque lo que más Demora a la hora De evaporar Es el agua Que contiene el alcohol Pero bueno Con el vía alcohol común Es esa marca Disculpadme Que te nombre La marca acá En el programa No creo que la marca Nos va a terminar Llamando a nosotros Va a decir Chicos La verdad que me están Haciendo una publicidad Bárbara Olvidate Esto es así Bueno Pero es una marca Que está testeada El colo El farmacéutico Amigo que tenemos El doctor la testió Comunicate con la droguería Colo Testeó ese alcohol Y bueno Y dio el ok Que es un alcohol De muy buena calidad Bien ahí Así que bueno Vamos a necesitar alcohol Con un litro está bien Yo creo que a la hora De empezar a hacer Una extracción No conviene hacer 50, 100 gramos Lo que conviene hacer Son 10, 20 gramos Más si es la primera vez Que lo hacemos Recordemos que Se estima Que cada 10 gramos Ya vamos a obtener Un gramo De resina Que ya no es poco No es para nada poco Entonces si hacemos 10 o 20 gramos Se nos va a hacer Mucho más sencillo El proceso De picado Bien Y el contenido De alcohol Así que para 20 gramos De flores Más o menos Con un alcohol De un litro Va a estar Más que bien Así que Vas a necesitar Como elemento Como decíamos recién Espátula de silicona Alcohol Estos tipos de alcoholes Que nombramos Van a necesitar Jeringas Bueno Goteros de vidrio O algún envase Tipo así Para envasar Después La medicina Ya hecha En caso de querer Envasar resina pura Se puede hacer en jeringa Así que Podés comprar jeringas De 5 mililitros De 10 mililitros Y de 20 mililitros Bien Eso está bueno Tener esa variedad Para las distintas tareas Que hay que hacer después De dilución De levantamiento Y demás cuestiones Así que como elemento No te pueden faltar Como vamos a hacer Un repaso rápido Emi Bueno Picador Picador Alcohol Frascos de vidrios De café Los grandes Si señor Bandeja pirex Balanza Balanza Jeringas Y Bueno Aceite de oliva Aceite de coco Aceite de semillas De cáñamo Lo que uno quiera utilizar Como agente de vía Así como hablamos Que el agente de extracción En estos procesos Es el aceite O el alcohol A la hora de De administrarlo El agente de vía Tiene que ser Algo bien Bien oleoso Bien grasoso Porque el cannabis Es liposoluble Como ya lo hemos hablado Así que Puede hacer Aceite de oliva Aceite de coco Aceite de almendra Cualquier tipo de aceite Bueno Con que tengamos 200 mililitros Ya Está más que bien Porque si hacemos 20 gramos De flores Vamos a estar ocupando Unos Bien Calcularle unos 100 mililitros Más o menos De aceite De aceite Así que no hace falta Tanto aceite Así que bueno Ya Con todos estos elementos Que nombramos Ya estamos Como para Para empresar El proceso No solo eso Día miércoles Info María La planta sagrada Info Ya casi que te podemos Hablar en un ratito De dosificación Pero que te parece Chuli Si escuchamos un poco A la audiencia Como no No hay ningún problema Vos estás viendo Ahí la pantalla Chuli De aquel lado Te quiero Te quiero regalar algo Te quiero regalar algo A ver Carlos Por favor Este Quiero que el Chuli Lo vea Uno, dos, tres Estamos viendo el video Ah En realidad No es un video Pero bueno Es la Una tapa de un disco Esa de Flema Vamos todavía Este ¿Te gusta esto Chuli? Si, si Bueno ahora Si el placer es un pecado Es el disco Que estamos viendo Exactamente Escuchame Chuli Acá la producción me dice Es verdad que vos tenés una foto Con el Ricky Spinoza Y estuviste comiendo un asado O sea En tus épocas de Exactamente De rock Es verdad Tuve el honor ese Bueno yo siempre consideré Que Flema A nivel Under Fue la banda Punk Que más con boca O más convocatoria Pero bueno Lamentablemente Ricky tenía un Era un ser Demasiado Demasiado Libre Sin límites Y eso hacía De que De que se complique Todo De que se complicara Hasta la La misma gente Que manejaba la banda Te decía Por ejemplo El manager De Cadena Perpetuo Tenía un Un local En la Bonestrick Una galería De Buenos Aires Y cuando ya Apenas Publicaba En el show De Flema Ricky ya iba a pedir La plata De las entradas Y te hacía quilombo Viste Y el chabón Nos contaba Todas esas historias Y vos veías Que claro Ricky era una persona Sin límites Era eso Sin límites Y bueno Y tuve el honor Tuvimos el honor Cuando tocábamos Cuando tocábamos Ahí con Blitzker Y con los chicos Era una producción Que hiciste vos Una producción Que hice yo Con un amigo Que tenía una radio No me acuerdo Era una FM 98 No me acuerdo Que FM era Y bueno Tenía contacto Con los chicos De Bulldog Yo tenía llegada A los chicos De Bulldog Y realizamos dos fechas Con Flema Sin ley Bulldog Y bueno Y después tocamos Nosotros de relleno Con Hidrofobia No me acuerdo Un par de bandas De acá Y bueno Ahí compartimos Camarines ahí O sea Ricky compartió Camarín O sea Nos abrió La puerta Nosotros compartimos Con él Mejor dicho Nos abrió El Camarín Que era El parrillero Del Club Tucumán Y bueno Si yo vivía Ahí a la vuelta Fueron dos fechas Ahí que El barrio Quedó explotado Vamos todavía Así que Tuve el honor De sacarme foto Con él Que las tengo En papel Y no las puedo Encontrar Pero bueno Tengo fotos Con Ricky Espinosa Unos grandes Recuerdos Vamos todavía Bueno voy a leer Algunos mensajes De la People Real Funquera Buenas tardes Chuck Dicen Por acá Buenas tardes A Chuli Dice Pasate un tema De Zona Ganja Fumando vamos a casa Un beso al Tonga Querido Un abrazo grande hermano Vamos todavía A ver Escuchamos así Al azar A ver Bueno Este No sé por qué No se escucha A ver Vamos Uy Porque está sonando esto Estos covers Salían Estos covers Salían También Totalmente Estos covers Salían En esa época Bueno Era En plena En plena Rebelión Cultural Yo creo que el Pange Es eso Esa rebelión Cultural Totalmente Que de grande Lo pude Lo pude observar En ese momento Tenía otra conciencia Y bueno Y me cago de risa La verdad que Lo he disfrutado Y hasta el día de hoy Pensándolo Lo disfruto A ver si lo escuchamos ahora Carlos Pasamelo ¿Qué es ese loco? ¿Cómo anda personaje? ¿Vos sabés que El cine acogió Porque lo estoy escuchando En el taller La escucho a la radio Por el celular Por internet Bien A ver Y te vi Ahí en la web No sé cómo se dice No sabía que Era vocación El programa ¿Te acuerdas que Estuvimos de caravana? No Pero me está Esto es un mensaje Personal Sí, un mensaje Personal al aire Bueno Esto es Bueno No sé si Pero Pensé que era Para el Info María Estuvimos de caravana Es muy probable Es muy probable Es muy probable Hola Daría fe Me animaría Buenas Chumis Buenas Chac Buenas Una pregunta Yo estaba Pensando hacer Aceite Pero en aceite De coco Bien Tan solo Hervir El material Vegetal En el aceite De coco Y no filtrarlo A ver que va Otro Va otro Bueno Me respondiste Antes de la pregunta Mira Gracias Un paso adelante El Info María Siempre Ahí conectado Con la People Real Funquera Me quedé pensando A ver si encontró Mis pilus Hola Hola Funca Buenas tardes Chac Chuli Hola Quería hacer Una consultita Tengo la planta Plantada en la tierra En el piso Y ya está en etapa De floración Y tiene muchos trip Yo quería saber Había escuchado Otro día Que no se le puede Poner algo químico Quería saber Si le podía poner Agua con jabón blanco Gracias Dale ¿Le estamos respondiendo ahora? Dale Dale Le respondemos Bueno mirá Yo no soy muy partidario De tirarle agua Con jabón Porque Primero Si le vas a tirar agua Con jabón Tenés que laburarlo Bien eso Eso va En un litro de agua Va a un cuarto de jabón Neutro para la ropa Lo rayás bien Y lo dejás en el litro de agua Macerar 24 horas Y va a tomar una textura Bien viscosa Y después Esa solución Que preparaste ahí Diluila Diluila Por lo menos Al 50% Con agua Viste a la hora De tirarlo Esa es la mejor O sea Funciona mejor De esa manera Pero bueno Volviendo bien A la cuestión Personalmente No soy muy partidario De tirarle nada Lo último Lo que te puedo recomendar Es que agarres Un día como hoy Por ejemplo Que hay sol Y está seco Y de pulverizar Agua bien Bien helada Agua bien Bien fría A punto De congelarse Y pulverizas Ahí donde están Los bichos Con agua bien helada Aprovechando que El sol Y el clima seco Como el que hace hoy Te seque rápidamente La flor Pero si no Lo que si te recomiendo Con los ojos cerrados Que es lo más Factible y viable Es que te des a mano Si a la planta No le falta mucho Dale a mano Dale a mano Y si la planta Es grande No te hagas problema Porque Si vos me decís Tenés una planta Chiquitita Bueno los bichos Si uno no le da bola Los bichos Si te avanzan mucho Pero si la planta Es grande Tampoco te podés poner Manualmente A matarle los trip Por toda la planta Ahora si la planta Está en las primeras Que se yo En las primeras Tres semanas De floración Ahí si Tirale algún productito De jabón blanco O le podés tirar Que se yo Algún productito orgánico Viste Que en las tiendas Vienen un montón Vienen un montón Jabón potásico Que no es tan Tan invasivo Como el aceite de NIM Viste Pero dentro De las tres primeras Semanas de la floración Después yo no Te recomendaría nada Porque Primero porque Mucho no lográs Hacer Más cuando se labura Orgánicamente Como hablamos El miércoles pasado Y segundo Que invadís Todos los terpenos De la flor O sea que Alterás el gusto Y el olor De la flor Y no resolvés mucho Desde la mitad De la flor Hacia adelante Así que ahí si A mano Y si estás De la mitad De la flora Para el lado De principio En las tres primeras Semanas Ahí si Aprovechá Tirar algún Productito orgánico Y si no Como te decía recién Agua bien Bien helada Para los trip Y las arañas rojas Y aprovechando Que el sol Y un clima seco Obviamente Te lo seque rápido También lo podés hacer Vamos Julie Julie me dejás Hacer un anuncio Lo que vos quieres Le aviso a la gente Que el día de mañana Día jueves En el Monumental A las 20 horas Se presenta El disco De Radiohead En sistema Sonido Lo fónico Si se anotan Voy a sortear Un par de entradas Y otra De las cuestiones Es que esta noche Estamos en Club de Maltas Con el show De El amigo Lau Chabas Y bueno El Julie Vos ya sabés Pero está ocupado Este viernes Funca la radio Y Lala Brillos Nuevamente En el Ateneo Cultural Néstor Kirchner Justo me están preguntando Entonces le estoy diciendo Si señora Si señor 21 horas Pueden venir Al Ateneo Cultural Néstor Kirchner No se dan ni idea Lo que vas a hacer Vamos a tener música A ver piano De flauta traversa Voces femeninas Masculinas Este Tarotista Etcétera Etcétera Estamos pidiendo A gritos Que nos dejen De perseguir Por cultivar Para nuestros hijos Laura Costa Presidente de Mamá Cultiva De mamás Cannabis medicinal Me mandan una foto De un posteo No sé si estás al tanto No, no No estaba al tanto Y bueno Me alegro mucho Que estén Las mamás Escuchando Y bueno Desde acá Compartiendo un poco Lo que ellas Vienen militando También Poniéndole el cuerpo Desde hace Tanto tiempo Ahí también fue Digamos Lo que siento yo Y lo que me gusta Expresar Es la tenacidad De la mujer A la hora De la lucha La verdad Que yo me saco El sombrero Las respeto Muchísimo Las respeto Muchísimo Porque llevan Adelante una lucha Que muchos hombres No nos animamos No pudimos Llevar adelante Así que Mis más mayores Respeto Para esas mamás Y bueno Y la lucha Desde este humilde espacio Como siempre decimos Emi La vamos a llevar Adelante siempre Y bueno De una Con la mejor Siempre De una Legalícenla Loco Legalícenla Info 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 A ver Un Con respecto a eso Bueno perdón Emi Dale Dale Para adelante Pasa que viste Tanta la información A veces Que por eso A veces saltamos De un tema a otro Con respecto a la Legalización Se está buscando Una forma De abordar El crimen Que es El prejuicio Que se le carga A la persona Con adicción Entonces se está Buscando una forma De legalizar El tema De la El consumo En Estados Unidos Más que nada Es algo que propuso John Biden Que se llama El presidente De Estados Unidos Está presentando Un proyecto De legalizar Por lo menos La marihuana Y ofrecer Ofrecer Tratamientos A personas Que estén Vinculadas A la heroína A los opioides A lopi Y esas cuestiones Pero más que nada Empezar a darle Una forma legal Porque bueno Lo que hablamos siempre La prohibición Nos llevó A lo de hoy No a las muertes Que se están viendo hoy Ni hablar Al crimen Que se está viendo hoy Entonces bueno Ojalá que Que se tome De referencia Ya que los gringos Marcan tendencia En tantas cosas Que eso Lo lleven adelante Y bueno Y se tome también En este país Empezar a Aunque Al que no está de acuerdo Le parece una locura Lo que estoy diciendo Porque no estamos diciendo De legalizar Y que esto sea una jungla No Estamos tratando De proponer Otro paradigma De abordaje A la persona Que está enferma Porque tiene una adicción Entonces yo creo Que el primer paso Es eso Es legalizar la droga Para que no haya más Narcotráfico Y a la persona Que está en la oscuridad Ofrecerle Ofrecerle una mano No un abordaje Desde la salud No desde el crimen Totalmente Así que bueno Nos sumamos ahí Vamos totalmente Choli querido No me mandaste los mensajes Para que te muestre Unas pequeñas Ahí te mando hermano Igual el día de hoy Hicimos una pequeña introducción A lo que es la importancia De la extracción Cómo obtener la flor La forma de extracción Hablamos de materiales De proceso Y nos falta hablar Un poco de dosificación Chuli Como para Darle un cierre No sé si darle un cierre Te pongo cerrando Así ya te queda El mensaje Para ir redondeando eso Bueno una vez que ya contamos Retomando un poco El hilo Emi De la conversa De la extracción Una vez que ya tenemos Todos los materiales Y el material vegetal Lo que procedemos a hacer Es desmenuzar O poner la flor Como está A gusto Y piachere Como explicamos En un frasco Y con el alcohol Lo vamos a tapar ¿No? Vamos a tapar Por dos centímetros Por arriba De la superficie Del material vegetal Bien Lo vamos a tapar Con alcohol Y ahí los vamos a dejar Macerar Con una cuchara de madera Que ese es otro Elemento ¿No? Que vamos a necesitar Bien La cuchara de madera No se utiliza cuchara de metal Nada de eso Ni de plástico Con una cuchara de madera Lo que vamos Una vez que Ponemos el alcohol ¿No? Que tapamos La materia vegetal En alcohol Lo que hacemos es Revolverlo Despacito ¿No? Lo revolvemos despacito Y lo dejamos Macerar Durante Lo podemos hacer Si buscamos THC Lo podemos dejar Entre 5 y 8 minutos Más si lo ponemos En el freezer La noche anterior Como explicábamos Anteriormente ¿Por qué? Porque A nivel químico A nivel químico La molécula del THC Es la de menor peso La de menor peso ¿No? El THC Es el canabinoide De menor peso molecular Entonces Es el que el alcohol Primero levanta Entonces Si uno está buscando Extraer THC De la materia vegetal Lo podemos dejar Macerar en el alcohol Entre 5 y 8 minutos Y ya podemos proceder A filtrarlo Personalmente Siempre Por más que busque THC O esté buscando CBD O todos los derivados Que contengan esa flor Lo dejo un poquito más Lo dejo 15-20 minutos Si considero Dejarlo media hora Lo que procedo a hacer Es Llegado a los 15 minutos Filtrar Filtrar esa maceración Porque como siempre decimos Se hizo un estudio De investigación Y se comprobó Que por lo menos Manejo esa información Que la compartió También el colo Que a los 15 minutos El alcohol se satura Y pierde El poder de extracción Entonces si vos Consideras dejarlo Un tiempo más Al material vegetal En maceración Lo que haces a los 15 minutos Es filtrar Ya eso En un Es otro de los elementos Que me olvidaba Emi Que es Un pedazo de lienzo De tela O friselina Para utilizar De colador De filtro O puede ser Un filtro de papel Que es lo que más Funca ese El filtro de papel De café Yo utilizo ese Entonces bueno A los 15 minutos Si vamos a dejarlo Un poco más En maceración A los 15 minutos Agarramos Filtramos Esta primer maceración En la fuente Si hacemos dos filtrados Mejor Porque Mientras más filtrado Tenga Más impureza Le vamos a sacar A ese filtrado Pero mayormente En un primer filtrado Con esos tipos de filtros Viaja bien No queda Cero materia vegetal Que es lo fundamental Que es lo que no tiene que quedar Entonces si lo vamos a dejar Hacemos el filtrado Y volvemos a poner Volvemos a tapar La materia vegetal Como en el principio Con el alcohol nuevo Y así dejándolo Si lo queremos dejar 10 minutos más 15 minutos más Le hacemos otro macerado Con el Renovando el alcohol Y procedemos a filtrar Una vez que ya tenemos Filtrado En la fuente Una vez que ya tenemos La filtración en la fuente Ahí tenemos dos vías también Una es Utilizar un ventilador Chiquito O un culercito De computadora Bien Para que esa leve brisa Haga que el alcohol Se evapore más rápido Yo no soy muy partidario De eso Porque Como hemos charlado Muchas veces De lo que es secado Y curado Los terpenos Y terpenoides Son muy volátiles Y ante cualquier brisa Así estén en el alcohol Se volatilizan Se vuelan Y cuando estamos Buscando medicina Esas moléculas Son importantísimas Entonces personalmente Lo que hago es Hacer poca cantidad Como hablamos al principio Y una vez que Tenga el alcohol El filtrado En la bandeja Lo que hago es Ponerle un tool Para que no me ingrese Ninguna basura Y lo dejo En un lugar fresco De casa Para que se evapore A temperatura ambiente Si vos haces 10 o 20 gramos Como dijimos Vamos a utilizar Unos 300 mililitros De alcohol Entonces al utilizar Menos alcohol La evaporación Va a ser más rápida Si utilizamos Mucho alcohol Y estamos Necesitados De esa extracción Le vamos a tener Que poner un ventilador Para que en cuestión De una o dos horas Evapore Y así ya poder Hacer la dilución Y levantarlo Si no tenemos apuro Lo mejor que hay Como dije recién Ponemos un tool En la bandeja Lo dejamos evaporar A temperatura ambiente Si utilizamos 200 mililitros De alcohol De un día para otro En un día como hoy seco Ya lo tenés evaporado Y bueno Una vez que ya Se evaporó Bien bien Que uno agarra La fuente Y la movés Y no corre Ninguna Ninguna gotita De agua Nada Tiene que estar Todo bien bien Evaporado Ahí ya estamos En condiciones De pesar la resina Y proceder Al paso final Que es levantar La resina O ya hacer La dilución Que si querés Profundizamos un poquito Y ya poder levantar Ya la resina diluida Para enfrascar Directamente No La disolución La digamos Dosificación Y disolución Lo vamos a hablar Después de la tanda Te parece Por favor Info 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 Inicio Espacio Publicitario Baterías y repuestos eléctricos del automotor Bechini Comunicate al WhatsApp 341-515-6138 O por redes sociales Y te vamos a cambiar la batería Estés donde estés O encontranos en Juan José Paso 2148 Zona comercial de Empalme Granero Baterías y repuestos eléctricos del automotor Bechini Con Express tenés internet 100 megas Más telefonía a 999 pesos por mes Además, Nau Express gratis Pedilo al 0810-555-3977 Express Telecomunicaciones Bases y condiciones en express.com.ar Código interurbano El rock nacional se sube al bondi cultural de la ciudad Y te invita a disfrutar el viaje junto a tu FM Red TL 105 Código interurbano Un pasaje de ida y vuelta al universo del rock local A partir de marzo paseamos por la ciudad Porque la ciudad pasa por acá Intervalo Shop La tienda de instrumentos musicales y sonido profesional atendida por músicos Todas las marcas y la mayor variedad Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y obtener beneficios y ofertas increíbles O visitanos en www.intervaloshop.com Donde comprar tus instrumentos y sonido es muy fácil, cómodo y seguro Intervalo Shop El primer vocalista de ACDC llega a Casilda Dave Evans Presentando su gira latinoamericana 2022 Martes 24 de mayo 21 horas Teatro Dante España 1910 Adquirí tus entradas anticipadas en Amadeus Rock Rosario Kevin Stone Casilda The House Rock Casilda Y la boletería del teatro Es una realización Molino Rocco Producciones Todos los días pienso en lo que me apasiona Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cardílagos Devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gob.ar Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022 Reconocernos INDEC Argentina Espacio Publicitario Escuchanos online RedTL.com.ar Día miércoles Info María Info, 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 Info María En el aire Ritmo Nuevamente en el aire Exactamente 10 minutos pasaron de las 17 horas Seguimos con este Info María La planta sagrada con Chuli de 420 de conocimiento De contenidos 420, perdón Este, y aquí este Info María Este, y aquí este Info María Que todos los días, todos los miércoles Tratamos de, en realidad es un laburo de todos los días Es un laburo de señas, hablar Es un laburo de todos los días Es un aprendizaje, es un aprendizaje sí, diario Sin duda Totalmente, totalmente Chuli Podemos ir respondiendo algunos Pero ahora, este, vuelvo a repasar El día de hoy hablamos sobre la extracción La importancia de la extracción Bueno, y todo lo que eso conlleva Tener el material vegetal de la mejor manera Materiales Bueno, la vía de extracción Bien Los elementos Procesos El proceso, que bueno, recién terminamos en eso, ¿no? De una vez a poner a evaporar Y bueno Y ahora Y entrando en la recta final, EMI, sería eso Es una vez que ya tenemos la resina en la bandeja La resina ya con todo, todo el alcohol evaporado Bien Procedemos a pesar Una vez que tenemos el pesaje Ahí ya tenemos dos opciones O se levanta la resina Pura Que eso, mayormente, hay que hacerlo con un poquito de calor Bien A lo mejor puede ser a baño María Porque una vez que se evapora todo La resina queda bastante agarrada A la fuente Entonces, con un poquito de calor Y con una espátula de silicona Bien Vamos a empezar a acariciar la resina, ¿no? No es cuestión de tipo Rasquetear No, rasquetear no, es acariciar Es acariciar que con el calor Va a empezar a aflojar En caso de querer levantarla pura Te estoy hablando Que es lo más difícil Es lo más difícil porque cuando uno lo levanta diluido Vos con un poquito de aceite de oliva O de coco de almendra Ya se afloja muchísimo más rápido Pero bueno, en caso de que sea la resina pura Con un poquito de calor a baño María Y una espátula de silicona La empezamos a acariciar con paciencia Eso es un laburo de paciencia Porque levantarla te lleva más o menos media hora Cuarenta minutos Paciencia, paciencia Y bueno, una vez que aflojó Con una jeringa Las más chicas Por eso, cuando hablábamos de los materiales Si vos querés levantar resina pura Tenés que comprarte jeringas de un mililitro Para poder levantar O de cinco La que vos quieras Las chicas Una vez que aflojó Con la jeringa Lo levantás Y ahí ya está En condiciones de Ponerle una tapita a la jeringa O taparla con el capuchón que viene Y ahí ya lo podés guardar en el freezer Bien Hay situaciones, Emi Más que nada A veces en epilepsia chiquito Que se usa resina pura Entonces, bueno Se levanta de esta manera Y a la hora de utilizarla Lo que se hace es calentarla Porque al almacenarla en el freezer Se va a endurecer Entonces se hace Se calienta Y a la hora de dosificar con resina pura Lo que se recomienda es tirarle una gotita Que es el tamaño de un arroz, digamos Eso es lo que es resina pura Se trabaja con eso Mayormente los que saben bien del tema Te recomiendan eso Distinto es cuando ya se trabaja directamente diluido Bien Que bueno, que ese es el otro paso Cuando tenemos la resina pura Si la queremos hacer más fácil Y ya levantarla diluida Para almacenar en los goteros Lo que hacemos es Vamos a basarnos en la dilución Que estamos buscando Como hablamos recién Cuando hablamos de 1 en 40 Es un gramo de resina En 40 mililitros de aceite de oliva O 39 mililitros de aceite de oliva Así se hace 1 en 40 Entonces bueno, que hacemos Si tenemos 2 gramos de resina Y estamos buscando una dilución 1 en 40 Lo que tenemos que hacer es agregarle 80 mililitros de aceite de oliva O 78 A esos 2 gramos de resina Entonces de esa manera Nos va a quedar una dilución 1 en 40 Esos 80 mililitros de aceite de oliva O 100 mililitros que vamos a utilizar En la dilución que busquemos Se lo podemos poner todo junto O progresivamente Así eso nos va a facilitar Que la resina se afloje Allá con el aceite No vamos a necesitar calor Es cuestión de paciencia Es cuestión de agregarle el aceite O el agente de vía que utilicemos Y empezar con la espátula A acariciar la resina Despacito, despacito, despacito A veces parece que quedan grumos o no Pero es con paciencia Viste, parece que no se van a ir nunca esos grumos Pero no Hay que seguir homogenizando Acariciando ahí Con paciencia Paciencia Y después termina haciéndose Bien, bien homogéneo No queda prácticamente nada Si queda algún grumito Puede ser alguna cera De la planta De la hoja De la clorofila Si se quiere se saca Si no se deja Yo pienso que si está en la planta Por algo está Acostumbro a dejarlo De una Y de esa manera Una vez que ya aflojamos la resina Y le volcamos todo el aceite Para encontrar la dilución Ahí ya estamos en posibilidad En condiciones de levantar Con jeringa ya el aceite ya diluido Y procedemos a ponerlo en un gotero O en un frasco preferentemente oscuro Para que los químicos Como todo extracto de químicos de planta Siempre va a la oscuridad Si no tenemos gotero Algún frasco de taparlo con algo Y lo podemos almacenar ahora en invierno En una alacena Y si estamos en verano Lo podemos meter en la heladera Una vez que ya Esto cabe decirlo, Eri Porque fue un trabajo de investigación Que se realizó en la facultad de bioquímica Una vez que Tenemos ya los canabinoides En el aceite Lo que nos tenemos que fijar más que nada Es el vencimiento del aceite O el agente de vida que utilicemos Porque se pone rancio Porque los canabinoides se van a mantener En los mismos niveles Desde el primer día que los extrajimos Hasta que Los podés tener en aceite de oliva Dos años guardados Que los canabinoides se van a mantener Exactamente Como el primer día Eso se hizo en un estudio de investigación Por eso cuando Siempre se recomienda Que se hacen Se realizan cultivos Pura y meramente medicinales Lo que conviene hacer Que lo hemos charlado en una infomaría Es Hacer aceite automáticamente Cuando ya tenemos las flores listas Para hacer la extracción Perfecto No conviene guardar las flores Porque Las flores llevan a una oxidación más rápida Se degrada más rápida Que Teniéndolo ya en el aceite No sé si me explico Sí, te explicaste Y de hecho me diste el pie Día miércoles Infomaría La planta será Te mandé unas fotos Chuli Porque justamente hablando Del momento de cosechado Acá este Mirá lo que linda que están Esas últimas Me dicen Buenas tardes Como siempre escuchando Esto ya está Me dicen Le digo Sí, anda trayendo nomás Bueno, sí Está ahí Está En esos En esos puntos de proceso Que hemos visto últimamente En donde A la flor Le quedan algunos Pistilos blancos Nomás En la parte de arriba Y bueno Entramos en ese momento de corte Como ya hemos explicado Que la flor ya está Para la cosecha Y en ese estado Vas a encontrar un poco más De psicoactividad Que si por ejemplo La dejas Que oxiden todos Los pistilos No pasarse No pasarse Que no se oxide demasiado Pero Ya está En una En esa situación En ese momento En donde ya la podés cosechar Va a tener un poco más De psicoactividad Que si la dejas Una Una semanita más Que va a ser un poquito más Más narcótica Más física Así que Pero bueno Ya en ese estadio Ya está Para cosecharlo Y bueno Si se hace a la noche Mejor Y vos Que tan activa la querés Vos Y que fecha cosechás Hablando de extracción Con el Taita De contenidos 420 Nuestro querido Chuli ¿Todo bien Chuli? ¿Y vos? Perfecto Perfecto ¿Algo puntualmente Que te haya cortado? No, no Perfecto Nomás un poquito Digamos preocupado El tema De que no se entienda Porque uno por ahí Cuando da un taller Va acompañado Con las imágenes Y se hace Pero bueno Yo creo que Esta Esta vía de extracción Y el proceso Es sencillo No es No es Creo que es fácil De entender Una vez que lo haces Una vez que lo haces No te olvidás más Que eso es lo bueno Que tuve la oportunidad La semana pasada De reencontrarme Con gente Gente grande Que puede ser Mi viejo Bueno Con Juan Sauret Que le mando Un beso grande No sé si estará Escuchando Una persona Que nos conocimos En Aupac Que bueno Y tuve la oportunidad De reencontrarme Con ellos Y lo lindo Emi Que es lo que hemos remarcado Acá más de una vez Que fueron personas Que estuvieron En los principios De Aupac O de las actividades Canábicas Que presenciaba O que hacía activamente ¿No? Y saber de que hoy en día Juan Por ejemplo Juan Sauret No pero Jorgito Simonelli Que es un hombre De San Nicolás Ha podido Compartir todo el conocimiento Que agarró Ha compartido semillas Ha compartido la forma De extracción Y va empoderando Un montón de gente De la tercera y cuarta edad En esto Que grande Que bueno Bueno Eso es lo lindo ¿No? Eso es lo lindo Que se va tejiendo En esta comunidad Y lo que es compartir La información Una vez que vos Lo hiciste Ya tenés después La posibilidad De poder compartir Y como hablamos Al principio Tener la posibilidad De cultivar Y de saber Hacer una extracción Y tenés ahí Un potencial terapéutico Inmenso Para compartir Para consumir Para lo que quieras Bien ahí Antes son 17 de 20 ¿Te parece Chuli Que haga un separador musical Y volvemos con extracción? Lo que nos queda Ya casi terminando Nos quedaría Bueno Como la dosificación Que es lo más pertinente En dosificación Y creo que ahí Estaríamos ya En condiciones De bueno De ir cerrando Un concepto lindo Ya para Para ponerse a trabajar Bien Ahora mirá A ver las pantallas A ver si sacás Esta canción Son españoles Y ha hecho Una canción Muy muy famosa Sobre Legalización Canaves De canada Creo que es Mi banda favorita ¿Te gusta Escape? Escape me encanta Es mi banda favorita Lo he ido a ver en vivo Te está mimando La producción Está poniendo Lo que te gusta Bueno me encanta Bien cómodo Creo que Pupul Como lo he dicho acá Es un iluminado Sí Más allá de que toques Cada que del palo del rock Pero un tipo que En las letras Pasan 10 años Y ocurre lo que el tipo Te está diciendo en las letras Que cualquiera Que presta atención En las letras Se va a dar cuenta Que un tipo Que transmite una conciencia Y es un iluminado Porque siempre está 20 años adelantado El tipo este No tengo duda Me gusta Me gusta lo que decir Sí porque tengo Un pensamiento parecido Y de hecho Justamente en esta O en Obrero O muchas de las canciones Van tomando más fuerza Cada vez que pasan los años Como deciste Y todo Vamos a un separador musical Y volvemos con Info María Con Chuli Y con las consultas De ustedes Familias Día miércoles Info María La plaza de San Calarrae ¡Funkia de laio! ¡Funkia de laio! ¡Funkia de laio! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ibollán! ¡De rito! ¡Sin semillas! ¡Sí! ¡Sí! Mis chicas en las tiendas No hay un pisos de bolinas Ni vallecas Ni siquiera No se me dee ¡Sí! Yo quiero una china Tronza Cállate esa china Tronza ¡Venga ya sea Chinatron! ¡No es China! ¡Sinco con pelo! ¡Yo quiero mi caramelo! ¡Voy corriendo buscando a mi amigo Aleipoli! ¡Pásame una Chinatron! ¡Yo quiero una Chinatron! ¡Una posturista Tron! ¡No Chinas! ¡No Chinas! ¡No Chinas hoy! ¡No Chinas! ¡No Chinas hoy! ¡Cannabis! ¡De calidad y barato! ¡Legalización! ¡Cannabis! ¡Basta de prohibición! ¡Legalización! ¡Cannabis! ¡De calidad y barato! ¡Legalización! ¡Cannabis! ¡Basta de 3,5 años! ¡Un primer posta! ¡Oy! ¡Nas clod! ¡Azúcar! ¡Gracias! Día miércoles Info María La planta sagrada Fá, fárrica a la radio Quiero que toda la people Me acompañe este día viernes A la Ateneo Cultural Néstor Kirchner Lala Brillo, si quien te habla Y un montón de artistas En el hermoso escenario del Ateneo Cultural Las entradas es a la gorra Es a valoración de show El buffet es Nacan Pop Nacional y Popular Posta Por menos, por 500 pesos Te tomas en la lata, te comés una hamburguesa Ojo No es joda No es joda Vengan a apoyar Estas producciones independientes Funca la radio y mañana vemos Mañana vemos y funca la radio este día Viernes El Ateneo Cultural Néstor Kirchner Oroño 2886 Venís Bueno, estoy esperando al Taita Cuando el Taita esté Legaliza Legalización Ya estamos en vivo Vamos todavía Legalización Me gusta el final Ven a escuchar en el Taita Funca la radio Funca la radio Ok Info María Seguimos Día miércoles Info María La planta sagrada Funca la radio Funca la radio Volvemos Querido Chuli A lo que nos compete Bueno hermano Retomamos si querés Ahí el tramo final De lo que nos quedaría hablar Sobre lo que es extracción Si señor Y bueno El bloque anterior Cerramos en eso En lo que es El levantamiento de la resina Ya diluida o pura Bien Y lo que nos quedaría Cerrar Porque bueno Dijimos la forma de conservar Que es en un ambiente oscuro Y fresco En verano puede ser Adentro de la heladera Y lo que nos quedaría Lo que nos quedaría Por recomendar Si Y ahí si hay que recalar Viste Con mucha conciencia A mí es en la dosificación Viste Porque he visto Que mucha gente Por ahí hace la extracción Por ahí sin Sin conocimientos Y hace extractos Muy puros Y después Comparte una dosis Muy alta Desde viste Desde la incomprensión Digamos No desde la maldad Y ahí donde se pueden llegar A encontrar Efectos adversos Que puede ser Bueno Muchos sueños El efecto del THC Le pasó A una paciente De Juan El cordobés Que tuvimos acá El agrado De entrevistarlo El que hacía acupuntura Acupuntura Él atiende por consultor Y bueno Y hay una pacienta De él De Buenos Aires Una psicóloga Que empreció Con cannabis Le hizo un extracto puro Y la chica Le manifestaba Que sentía Que se perdía En tiempo y espacio De hecho Le pasó delante De un paciente De ella Que el paciente Le dijo Dice Estás bien Le preguntó Si estaba bien Viste Él me reenvió Los audios Entonces el THC Te puede llegar a jugar Esa mala pasada Mucha palpitación Viste lo que es Por ahí el viaje Cuando uno lo fuma Cuando lo probaste Por primera vez Las primeras veces Es eso Yo no me recuerdo Exactamente Por eso es fundamental La dosificación Y lo que charlamos En lo que es Cuando hacemos la extracción De pesar la resina Y de hacer una dilución Que no nos haga correr riesgo De una chula Eso es importantísimo Y a la hora de dosificar Es siempre de una sola gota Eso es importantísimo Siempre de una sola gota Porque como hemos dicho También Nemi Más de una vez Me causa Ahora sigo con eso Lo que venía diciendo Porque me iba a perder Me quedé con un meme Me quedé con un meme Fumar por primera vez Vomitar y todo Y decir No lo hago nunca más Veinte años después Seguía Con un black Claro Y bueno Es cuestión de Lo hice solo Primero es que Es eso Con respecto al meme Siempre hay que respetar La planta Hoy en día Sí, obvio Hoy en día Emi Ahí tenemos A disposición Muchas semillas Que es lo que no pasaba Por ejemplo Hace diez años atrás Entonces los cultivadores Que por ahí teníamos La posibilidad De mantener un clon Y cultivar cosas fuertes Claro, viste Cuando vos los compartías Se sentía Hoy en día Al tener mucho más Accesibilidad A semillas A información Hoy se cultiva bien Acá en Rosario En todos lados Entonces El nivel de calidad Subió Totalmente Entonces, ¿qué pasa? Uno consume mucho tiempo Consume mucho tiempo La planta O de entrada La consume Con esa falta de respeto Como siempre digo Y pasa eso Viste Te pega un mal viaje Claro, no es de malos Sino uno abusa De todo Claro, porque estamos Dante de una planta Que una planta Como siempre decimos Una planta maestra Una planta sagrada Y hay que respetarla Porque el guarita Se hace pegar ese viaje Y tiene lo otro Te seca la boca Tiene lo otro Que al fumar también Y te acostumbraste Cuando te acostumbraste También le perdiste el respeto Y armamos esos bate Y la besamos De una manera Bien enamorada Nos pasa que empezamos A generar tolerancia Empezamos a hacer extracciones Con altísimos niveles De THC Y pasa lo que hablamos Muchas veces Que entramos en ese consumo Ya que nos perjudica Te resumo Una anécdota Del Ale Del Narigón Que vos lo conoces Del barrio Del Narigón Viste Estaba ahí En el negocio Donde labura él Y justo estábamos Hablando por teléfono Y me dice Mirá Chuli Estoy con un amigo Y me pregunta Que puede ser Que él fuma mucho Y tiene muchos vómitos Y bueno Justamente eso Lo primero que le pregunté Si cultiva Me dijo que sí Si cultivaba bien Me dijo que sí Entonces ya con eso Me di cuenta Que el pibe Estaba fumando flores buenas Y lo que le sucede Le digo Ese tiene una Se llama Hiperhémesis carabinoide Se llama Que es Esa contaminación Del THC Que nos genera Un cuadro de vómito cíclico Que le dije Voy a preguntar al Narigón Porque vos lo conoces No, lo conozco Me dice El loco se quedó de cara Porque me dice Se tiene que bañar Con agua caliente Para que le baje Todo ese malestar Que te ocasiona Escuchame, escuchame Chuli Y era aposta ¿Podemos desarrollar eso Después de la tanda? Dale, dale Que ahí me tiró Me tiró Carlos No, es verdad Y ya vamos anotando Que si querés Para el episodio Del miércoles que viene Que tema a desarrollar Vamos a tener ¿Te parece? Dale, dale Estaría bueno también Que si la audiencia Se copa y quieren Sugieran un tema Sugieran un temita Lo charlamos Con muchísimo gusto Atención familia Si quieren sugerir El tema para la semana que viene Háganlo ahora Tandy Ya venimos con más Infomería Inicio espacio publicitario Vamos todavía Intervalo Shop La tienda de instrumentos musicales Y sonido profesional Atendida por músicos Todas las marcas Y la mayor variedad Seguinos en Facebook Instagram Twitter Y obtener beneficios Y ofertas increíbles O visitanos en www.intervaloshop.com Donde comprar tus instrumentos Y sonido Es muy fácil Cómodo Y seguro Intervalo Shop Es música En la esquina más linda De Pichincha Está Club de Maltas Hace cuatro años Este bar Brinda sabores Y aromas Arte y gestión Güemes Esquina Richel La Jam de los jueves Y la Pipo en la reunión Un punto de encuentro Casi familiar Seguinos en Instagram Arroba Club de Maltas De miércoles a domingo Desde las 19 horas Cenás Brindás Bailás Y festejás Porque celebramos la unión Junto a vos En este club Vení al Club de Maltas Y rompe con la rutina Llega la fiesta ricotera Y fundamentalista XXL Oficial Aborterix Rosario Tarea final Homenaje junto al redondito De ricota Walter Sidotti Y el soldado En una noche XXL Sábado 14 de mayo 23.30 horas Todos los discos Todas las etapas Tarea final Adquirí tu entrada En A-Ticket.com Y en Amadeus Rock Espacio publicitario Escuchanos online RedTL.com.ar ¿Cómo toco el piano? ¿Te diste cuenta? Qué dedos Qué dedos Qué dedos Qué dedos Qué dedos Qué te armabó Escúchenme una cosa Señoras y señores Acá me dicen Loco La primera que escucho Esta sección Increíble Bien Miren que todavía Hay orejas nuevas Siempre Bueno El dicho ese Que el público Se renueva Debe ser siempre Totalmente Nos manda muchos abrazos Muchos besos Quiero responderle a Tami Una fiel oyenta Fijate la foto que mandó Qué belleza eso Felicitaciones a Tami La cosecha de este año Excelente Ella viene cultivando A la par de Info María Mirá que bien Mirá lo que es eso Chuli Un poema Un poema hermano La verdad que un poema ¿Cómo está para cosechar eso? ¿Le falta? La plantita le falta Sí Sí La plantita le falta Pero viene muy muy bien Viene preciosa Viene preciosa Y después tengo una foto Que me mandaste De un cogollín Oh ese también Que dijo Ah Terminale Terminá a Tami Bueno Lo de Tami Bueno Primero felicitarla Por el laburo Y tener paciencia Que le falta Bien Fijate Tami Que tiene los pistilos blancos Todavía mayormente blancos Y bien largos Cuando la flor Entra en el último tramo De su proceso Madurativo Vas a tener Todos esos pistilos blancos Mayormente marrones Y más cortitos Y al estar más cortitos Va a ser el indicativo De que se hincharon Todos los cálices Bien Que es lo que le da La textura El cuerpo a la flor Eso lo vas a ver En las últimas semanas De floración Cuando el cogollo Se pone gordito Lindo Pero bueno Tené paciencia Que todavía tenés ahí Unas cuantas semanas Y tené en cuenta Los bichos Viste Acompañá ahí la planta Que no le dé los bichos Que no le toque el agua Está bárbara Por lo que No, está bárbara Está bárbara Hemos visto muy lindos cultivos Muy bien Felicitaciones Mirate Mirate esta chuli Que nos mandan el meme Dicen Me hacen reír Abrazo Chak Taita Avante Info María y Funca Esa serie Es la de Walter White Heisenberg Breaking Bad La escena que igual Gracias a la people Real funquera Diciendo loco Donde puedo Escuchar de nuevo Esta data En el canal de Youtube En el canal de Youtube Esto esta noche Mañana está subido Ya está ahí Y bueno Y también vale recordar Emi Que pudimos recuperar Arroba contenidos 420 Arroba contenidos 420 Es una página Que estamos ahí Interactuando entre todos Así que cualquier pregunta Ahí me tienen paciencia Perdona lo que no les he respondido Tengo un montón de preguntas Demi hoy cuando lo abrí Así que bueno Le pido disculpas Voy a responder De ahora en más Con muchísimo gusto Porque una forma también Mía personal De aprender Al compartir información Ay Dios santo Ahí perfecto Vamos por ahí Contenidos 420 Arroba Y sigan A La página De conciencia Y cultivo Mirá lo que es Dice A esto Cuanto le faltaría Dice Mirá lo que es Por mi traerla ya Mirá Felicitaciones hermano Felicitaciones Ya está casi también listo Que locura eso Por favor Terrible copa Bueno esa es Las punteras Que hay que cuidarla Si mal no veo Está bajo una sombrilla Y ese es un laburo Que hay que hacer Y felicito al cultivador Por la humedad Por la humedad Por la humedad Y la lluvia Siempre una sombrilla Un paraguas Un nylon Ya fue el sol En esta etapa No no El sol si Para lo mejor Esa foto la sacó Ayer Antes de ayer Que salimos De la humedad Y de esos días grises Y más que nada Estos cogollos Tan grandes Que son Digamos que es Lo más hermoso Que nos puede ofrecer La planta Pero es lo más riesgoso Que tenemos En estos climas De humedad Por eso hay que cuidarlo Muchísimo Pero mirá que belleza Eso ya también Casi está Depende del gusto De la persona Que haya acompañado O lo que se esté buscando El efecto que se esté buscando A mí me encanta Está así Así está Así está Bien psicoactivo Por favor Felicitaciones Una barbaridad Bueno eso debe ser seguramente Alguna genética Sería lindo que Que nos comparte ahí La genética Para ir siguiendo Investigando Aprendiendo Y conociendo Más que nada Totalmente La verdad que una belleza Felicitaciones Como lo decíamos recién Este A los oyentes Que nos comparten Este La data Para que lo quería mostrar acá Que me pidieron A ver si lo ves ahí A ver que es eso No se ve el número No se ve Perfecto Increíble La verdad que increíble Una belleza Ya vamos a mejorar Esta técnica Una belleza Ok Yuli Así que Y bueno Emi Después cuando quieras Vamos cerrando ya Lo que era Lo que Terminamos El tema Dosificación Que sería Sería el cierre Digamos del eje Que propusimos hoy Bueno hablando de eso Cuando ya tenemos Una vez que vamos a empezar Con el tratamiento A probar la planta Que sea de a una gota Con mucha precaución Observando Siempre Esto lo quiero dejar Bien claro Si Siempre que se tenga La posibilidad De tener un acompañamiento Profesional Con un médico Hacerlo Hoy en día Hay muchísimos médicos Hace 10 años atrás Lo que costaba En las ONG Era eso Era conseguir Profesionales Que estén ligados A la planta Con conciencia Y hoy en día Hay muchos chicos Muchas chicas Estas nuevas generaciones En el ámbito médico Que tienen información De la planta Que tienen un vínculo Con la planta Y que están a disposición Están registrados En Reprocan Y están a disposición De acompañar Los tratamientos Que siempre es muchísimo mejor Que iniciar un tratamiento No particular Porque uno cuando está Con el médico Puede ir Haciéndose análisis Chequeando todos los parámetros Que eso es fundamental Así que siempre Eso dejarlo bien en claro Siempre un acompañamiento médico Es fundamental Pero bueno En caso de ir Particularmente Observando Algún familiar O uno mismo Observándose Registrando Los cambios Que vamos notando Empezando con una gota Siempre con una gota Se recomienda Después de la cena Que es donde Vamos a estar durmiendo Y el cuerpo No va a estar Metabolizando prácticamente Entonces el cannabis Puede empezar A ir bien Y bueno También un consejo Que siempre se da Es Ojo con la interacción De Si se está tomando Alguna medicación Porque si lo tomamos Un lingual No es tanto Porque cuando lo metemos Abajo de la lengua Va directamente Por las Por las fosas Que tenemos ahí Salivales Pero cuando lo tragamos Hay mucha gente Que lo traga O lo pone en comida Eso ya Va por otro proceso Eso metaboliza en el hígado Y ya llega Con la mitad De la pureza Que tendría que llegar Y en esa metabolización A veces Si uno lo toma Conjunto Con una medicación A veces es contraproducente A veces no Por eso está bueno A averiguar Yo creo que El cannabis Siempre va a ser Protector Para mí Para mí Sería una cobertura Que acompaña Toda esa sustancia Que te va a ser Perchá Y hablar más que nada De los efectos adversos Pero bueno Ese cuidado Emi hay que Vale la pena Acuérdate que Nos escucha por ahí Gente Del ámbito profesional Totalmente Está bueno también Decir como siempre decimos Los recaudos Que hay que tener Si bien Comparto al 100% Lo que vos decís Que los efectos adversos Se ven Uno en mil Uno en mil Y como vos dijiste La planta es Más que nada Reduce los efectos adversos De la medicina Convencional Pero hay que tener Cierto cuidado En ese sentido De la dosis Porque también Como siempre decimos Menos es más O sea A menor dosis El organismo Genera menos tolerancia Y se encuentran Mayores resultados positivos Mayores cambios Entonces Ese progreso de dosis Paulatino Siempre está bueno Porque tampoco vale Abrir el gotero Y petaquearlo No, no De una Así no No se encuentran Efectos buenos El cuerpo genera tolerancia Vas a necesitar Cada vez más pureza Entonces De a una gotita Y si tomamos Más de dos o tres gotas Siempre tratar de repartirla Durante el día Mañana Después del desayuno Después de almuerzo Y después de cena Siempre es mejor Porque en una dosis Vos cargas demasiado El organismo Con canabinoide Y no es bueno Claro Entonces siempre Lo ideal sería En esa dosis Repartir la dosis En tres dosis diarias Perfecto Y siempre después Después de comer Es mejor Y algo graso mejor Porque El organismo asimila Los canabinoides De mejor manera Perfecto Tal, te escucha Chuli ¿Vos sabés que es una semilla Mezclada Entre Como lo de la Moidi Y Bubblegum Se me estresó una Y se polinizaron Y le dieron semilla Una semilla mía Digamos Este es el plantón Ese que vimos recién El plantón de recién Una mezcla Entre Bubblegum 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 O una Un lineaje de esa Y Moby Dick Moby Dick Bueno Me imagino si la fumo No le puedo ni decir el nombre Moby Bubblegum Gracias flaco El tema es que Mirá Personalmente Todo lo que viene Todo lo que viene De un polen Generado A raíz de una planta Estresada Yo no lo utilizo No lo utilizo Porque es muy probable Que el gen Esté ahí Esté latente Entonces Ante un Ante un pequeño estrés Que sufre Esa Esa futura planta Esa semilla Te va a mostrar El hermafroditismo Ahí va Nunca hay que utilizar Yo O la puedo utilizar A lo mejor Tiene esa suerte De que te sale una planta Digamos Estable En ese sentido Que ante un pequeño estrés Un pequeño estrés Y te digo De trasplantarla Hacer un trasplante Bien cuidadoso Y sin embargo Le haces un pequeño estrés Y si esa planta Tiene predominancia En el hermafroditismo En ese pequeño estrés Plum Te va a empezar A mostrar la flor masculina Y va a tener ese problema Que es lo que sucedió Se le estresó Para que se entienda bien Eso se autopolinice Y le polinizó La movidic ¿Me entendés? O al revés O la babelgán Al revés Entonces yo Personalmente Recomendaría Que no se utilicen Esas semillas ¿Sí? Las flores Que ahora Tienen las plantas Que traigan Eso no hay problema Eso se consume igual Pero las semillas Por ahí no Por ahí no No conviene Bueno Atención familias Atención people Estamos haciendo El Info María La planta salada Aquí en Funca la radio En Red Tele ¿Ustedes tienen alguna consulta? Info 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 María Me queda acá Me queda como cargando la foto Maestro No me llegó Así que cerramos No más Cerramos con lo que vos estabas Ya terminando ahí Bueno no Con eso Con eso redondeaba De lo que es la dosificación Ahí yo creo que estaríamos cerrando Y si querés te hago todo un repaso De lo que fue Sí Obvio Y también de lo que vamos a hablar La semana que viene La semana que viene también Bueno De lo que fue hoy Es eso Viste Que mucha gente te dice Bueno ¿Y cómo consigo CBD? Básicamente es eso Es adquirir una semilla De un banco Y de una persona confiable Que hay O adquirir un esqueje La otra forma es Antes de hacer el aceite Y empezar a consumirlo Analizarlo En la facultad de bioquímica Y farmacia O en el centenario Hay un espacio Donde también se hacen Las cromatografías Y bueno Y después de eso Autocultivando Autocultivando Es la mejor forma Más segura Y sustentable Que vamos a tener Y después bueno Charlamos la forma De Si no contamos Con esa Con esa materia Vegetal Pertinente La forma De trabajar Con cualquier planta Siempre teniendo Cuidado con el THC ¿No? Podemos utilizarla De forma ácida Como hablamos Podemos hacer La extracción Y utilizar Los canabinones De forma ácida Y así también Poder utilizarlo Repasamos toda Esa cuestión La forma De extraer Que utilizamos La vía Con 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 alcohol La forma fría De esa forma fría No alteramos La estructura De los canabinoides No molecular Y bueno Y después hicimos Un repaso del proceso Lo que fue Lo que es El levantado El diluido Y la dosificación Perfecto Creo que eso ya Quedó Quedó claro A ver Tiene toda la razón El mundo Chuli Algunas semillas De esa planta Salieron re flojas Las flores Y otras Plantas De esa misma semilla Salieron como esa Que detonan Chuli tiene razón El Titanomiel Me gustaría hacer Una cata Con ustedes dos ¿Cómo no? Vamos Por favor Sería un placer Y bueno Con respecto A la razón A mí es Lo que siempre digo Es una dedicación No es que uno Es un iluminado Sino que es una dedicación Como vos te dedicás Al arte A la radio Ni hace falta Que lo expliques Chuli Entonces si a esta altura No hubiese aprendido Me tengo que seguir Dedicando a la peluquería El que sabe Sabe que acá No venimos a presumir Y no venimos A querer A ostentar Absolutamente nada Vuelvo a recalcar Que la unión Entre Funca Y Chuli Para ser Entre Chuli Funca Funca y Chuli Para ser Infomaría Es puramente El amor y la conciencia Que tiene Chuli Sobre su experiencia Sobre sus trabajos Y yo también Las ganas de aprender Y las ganas De seguir empatizando Con la planta Y de ayudar Y de ayudar Y también Acercarle Información a la gente Que nos agradece Nos va comentando Nos muestra su cultivo Nos dice Hace tres años Y todos los miércoles Y dos horas Me parece que Además de ser pioneros Somos conscientes De que esto Había que hacerlo Había que arriesgarse Y bueno Siempre Rezando Por los Y las presas Que por favor Se termine Esta pelotudez Y que bueno Y que tomemos conciencia Y militemos Cuando decimos Militemos Este Te guste o no te guste O vas a La medicina Te va a llegar De alguna manera Exactamente Siempre ten en cuenta Que cada movilización Militancia Es para que haya Menos narcotráfico Menos balaceras Y menos Menos corrupción También Así que por favor Exactamente Es el camino Que bueno Exactamente Apoyar Ponerle el cuerpo Ya plantando Yo creo que ya es militar Plantando Totalmente Porque como vos bien Decía Emi La planta En algún momento De la vida A como viene En sentido De investigación Y medicinal Nos va a rozar Y esto no es La otra vez decíamos En algún momento Te va a rozar Y parece como que Si uno estuviese maldiciendo No es bendiciendo Es bendiciendo Porque vas a tener La posibilidad De ver La magia Que tiene la planta En cualquier aspecto Sea preventivo Paliativo De sanación La planta está Y bueno Por eso Creo que vale Mucho la pena La militancia Y también remarcar Lo que vos decías Emi El tema De los presos Y presas Que están por plantar Ojalá salga Alguna Alguna ley Que si bien Ya la tenemos Tenemos el reprocan Todo Pero gente Ya quedó Prohibida De su libertad Y algo Ahí Tiene que haber Una resolución Exigir Exigir a la justicia Que por favor Revea esa cláusula De una puta manera Joli Muchas gracias por todo Te quiero Bueno Emi El placer Como siempre hermano Y agradecido Un placer Que chequeen en las redes Contenidos 420 Y en Funca La Radio Lo que va a suceder El miércoles que viene Ok Ahí estamos Nos quedamos ahora Descargando el material Para subirlo en Youtube Funca La Radio Info María La planta sagrada Podemos seguir Todas las info María Taita Bendiciones hermano Muchas gracias Chao papá Chao Vamos Gracias familias Esto fue Funca La Radio Todos los miércoles Venimos acá A plantarlo A militarlo Es así Hermano Empatía Empatía con la pacha Todos los días El chuli Es un gran maestro Un hermano Que siempre aprendo Por eso Quiero compartir Y multiplicar En Funca La Radio Todos los miércoles Info María Familia Bienvenidas Así que bienvenidas Vamos Yeah Info 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 Info